Está el periodista que está de visita en España haciendo un reportaje. Está sentado en un banco y de repente ve que en uno de los bancos del parque hay un gallego que tiene una pata de palo, un garfio en la mano y un ojo de cristal. Inmediatamente eso le causa curiosidad, quizá tenga alguna primicia para contar en el periódico y decide acercarse al gallego y le dice Caballero, disculpe, yo soy periodista, trabajo para el periódico nacional en mi país, estoy haciendo varios reportajes y me gustaría saber su historia. Me gustaría saber qué le pasó a usted para poder publicarla en el periódico, digo, si no es mucha molestia que le pregunte. El gallego le dice, hombre hijo, ¿cómo va a ser molestia que me pregunte? Hostia, eso no me impacta, no importa, puedo hacerte la historia completita. A ver, cuénteme entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hombre, hijo, y es que yo me he enganchado, me he enganchado a la marina y me han mandado de expedición. En la primera expedición nos encontramos con un barco pirata y el barco pirata tiraba sus cañonazos y nosotros tirábamos los cañonazos y de repente se acerrocó demasiado el barco y chocó. Al chocar el barco de los piratas con el barco nuestro, mi pierna estaba en el medio y ¡paz! Perdí la pierna y me pusieron una pata de palo. ¡Wow! ¡Qué historia tan dramática! ¡Qué historia increíble! ¿Y en el brazo qué le pasó? Hombre, si te cuento que me han mandado luego de eso a otra expedición. En esta expedición me encontré con un pirata que tenía una espada y yo saqué mi espada y estábamos peleando espada con espada y de repente mi espada cayó y ¡zas! Me llevó el brazo y me pusieron un garfio en la mano. Increíble, qué historia tan penosa, qué historia tan triste. Y entonces el ojo de cristal, ¿otra expedición? Hombre, hijo, si te cuento que no. Yo estaba aquí en este mismo parque tomando fresco y de repente me puse a mirar para arriba y una paloma me hizo caca en el ojo. Pepe, espere, espere su momento, espere su momento, que porque una paloma le hiciera caca en el ojo no es verdad que usted iba a perder el ojo. Pero hombre, lo que pasa es que me limpie el ojo con el garfio. Si te gustó el video dale me gusta y déjanos tus comentarios. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo para que seas parte de nuestra comunidad. Subimos videos cada semana y nuestro objetivo es sacarte el estrés a través de una sonrisa. Para amarte sin descanso, la distancia me condena, yo te siento en cada escena. Eres la musa que me inspira a nombrarte en cada tema. Eres la estrella que me guía, el sol que me ilumina. La dueña de mis sueños, mi eterna melodía. Si una vida entera no me basta para amarte, cuánto tiempo necesito para poder olvidarte. Tú fuiste la esperanza que me trajo la alegría y cada vez que te recuerdo se desgarra el alma mía. Es que tengo que decirte lo que yo siento por dentro. No puedo estar sin ti mujer, sin ti no quiero, no quiero la vida.